santi algún comentario de agregado de valor para desarrolladores inmobiliarios muchas gracias dice ahora vamos a ver si podemos hablar algo que significa dependencia con decir departamento de asamblea con dependencia de lo que buscas en las personas cuando hacen las 1 a 1 con los posibles nuevos miembros de inmobiliarios hay tenemos tres preguntas interesantes vamos a responderlas y si quieren tirar alguna más haga la pues no sé si nos queda mucho tiempo ya las 12 me tengo que ir si o si lamentablemente pero vamos a ir una a una de estas preguntas primero algún comentario de agregado ahora para desarrolladores inmobiliarios no estoy con esa mientras tanto la pienso mientras como este cubanito nosotros estamos laburando con varios desarrolladores porque como ustedes ya saben pachi tenemos una filosofía de experimentación en la cual queremos probar cosas nuevas para ver qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan para mostrarte en principio algo que haré valor te voy a mostrar algunas propiedades que tenemos con algunos desarrolladores por ejemplo si me meto acá las propiedades de inmobiliarios o me puedo meter directamente en nuestro portal propiedades punto inmobiliario puntocom así dejamos hacerle publicidad los portales inmobiliarios si me meto acá por capital federal almagro es un ejemplo tenemos en almagro departamentos como este que son a estrenar o este otro que también se estrenar es un emprendimiento o este otro que también se estrenar y después si me voy a caballito te voy a mostrar otra cosa capital federal caballito otro tipo de emprendimiento que puede ser este otro tipo de emprendimiento que puede ser bueno ese ya lo mostramos vamos a ir a parque chacabuco y te muestro otro más y vamos a sacar algunas conclusiones para que chacabuco vamos a este y te muestro tres cosas uno por ejemplo este emprendimiento está en pozo en gregorio de la ferrer al 1300 nosotros creemos que tiene un diferencial verdadero porque es un edificio sustentable cuyo diseño ha ganado premios y por eso agarramos este edificio en pozo si no hubiera ganado premios y no tuviera un pensamiento sustentable no lo hubiéramos agarrado y sin embargo todavía no se está vendiendo porque es muy difícil vender en pozo hoy esto es un ejemplo ejemplo 2 este departamento de fragatas armiento al 1600 creo que no sé si te puedes mudar ya o en breve está muy avanzado como vemos acá son ambientes únicos con alguna que otra particularidad y también por eso lo agarramos por ejemplo es un ambiente único que también tiene terrazas verdes también tiene baño completo y toilette en un monoambiente que se puede vivir de cierta forma copada y además ofrece financiación grosa pudiéndose uno mudar porque financiación se suele ofrecer en pozo pero cuando ya te puedes mudar en general no te ofrecen financiación de consuelo anticipo de 40 lucas puedes entrar bueno este tampoco se está vendiendo ahora y por otro lado esto 33 orientales al 100 también a estrenar vamos a ver dos o tres ejemplos es otro 33 orientales al 100 departamento de tener dos ambientes en almagro este ya si se está vendiendo a diferencia de los otros dos que te mostré y son tres pruebas con desarrolladores que estamos haciendo entonces acá hay algo interesante y es que este desarrollo de 33 orientales entendió más quizás la situación macroeconómica del país y empezó a competir de igual a igual con el producto usado de almagro está bien y cuando vos competí con el producto usado como desarrollador con un producto a estrenar que está más lindo que el usado en muchas variables terminas ganando si le metes comercialización primer nivel como esto no no sea esto es es una parte de nuestra magia el departamento tipo no no está tan lío o sea este lindo pero se ven mucho mejor por ejemplo esto tiene un render con amolamiento virtual lo ven acá la vida real está vacío como esta foto que se ve acá entonces nuestra magia permite proyectar algo de primer y sisísimo nivel después cuando vas es muy parecido pero ya no es tan enamorante como lo viste en internet pero te terminas decidiendo por la compra porque es un buen producto que le gana a la competencia de los usados de los usados sale a competir con el usado entonces dejo de compartir pantalla y con esto di el contexto amigo pachi para el consejo entre comillas y es pensar al mercado y a los precios fuera del excel de los costos porque a pesar de que el mercado inmobiliario los precios del mercado inmobiliario están influidos por los costos de construcción del valor de reposición de un bien a pesar de eso vos hoy podés tener que salir a vender un producto a un precio que no te haga un buen negocio o sea es un negocio construir un edificio puede perder plata entonces si vos hoy tenés que vender a 100 lo que habías calculado en tu es el vender a 130 el primer consejo sería dejar de intentar venderlo en 130 si no te cierra venderlo en 100 que es el precio de mercado hoy no lo pongas más en venta y hace otra cosa yo he hablado con desarrolladores y después de una charla interesante terminamos concluyendo que quizá lo mejor que lo que le más convenía era alquilar el bien alquilarlo tres años y en tres años ver qué pasaba porque tenía la espalda para cierta cantidad de bienes mantenerlos ahí como si fuese una caja de seguridad está bien pero por otro lado lo que por ejemplo esto desarrolló este humilde ejemplo 33 solita están viendo es que si ellos venden los productos que le quedaron en el edificio ese pueden construir el edificio de enfrente que ya tienen pisado el loto que ya que están construyendo levantando la primer losa o lo que fuese y terminarlo más rápido con un costo de construcción más bajo por lo tanto la plata que pierden por no haber vendido a lo que el excel de los costos les indicaba el edificio ya terminado les permite ganar más guita de lo que le hubieran calculado en el momento cero con el otro excel en el edificio de enfrente porque pues están construyendo a 500 dólares el metro cuando hace tres años ese cotra 900 está bien entonces hacerse de esa guita fresca y ponerla enfrente le permite al desarrollador y acaba el consejo el comentario si si quiere no es un consejo pues no soy quien para darle un consejo de desarrollador que madroso que yo es atención porque quizás parte de la magia como dicen algunos que son cracks es pensar al negocio en metros y no en plata no en dólares no en pesos no en bitcoins sino en metros si yo estoy vendiendo acá en 33 no sé 200 metros construidos pero con esta venta puedo construir 600 en frente en vez de 200 voy a tener 600 está bien y después si logro vender esos 600 y tengo 1200 del otro lado de la vía no sé que tengo 1200 y después tengo 2400 después tengo 4800 y después tengo 50 mil metros y no importa a cuánto esté el metro en ese preciso instante entonces es como sacarse el chip de pensar todo en dólares y ponerse el chip de pensar todo en metros es muy complicado yo en su momento quise hacerlo con fix and flips empezar a pensar en metros y se me complicó a mí también o sea seguía viendo y pensaba pero para qué voy a entrar en una refacción hoy si la verdad es que poniendo la plata en una caja de seguridad te da más plata que entrar en una refacción entonces se me complicaba ese pensamiento pero sin embargo si logras superar ese sesgo y decir no pero si hoy entro en 100 no me importa cuánto voy a lograr salir pero sé que esos 100 metros en recoleta los voy a vender a un precio que me va a permitir de vuelta entrar otra vez en un a refaccionar en vez de 100 de 150 metros y cuando los venda refaccionados voy a poder entrar en uno de 200 metros y ahí quizás ya no sigo subiendo en cantidad de metros sino que subo en vez de 1 de 100 2 de 100 después 3 de 100 y 4 de 100 pero quizás esto en plata no amerita el negocio pero lo que sí estás haciendo es apostar en el largo plazo que va a volver el metro a un valor más o menos significativo y quizás eso pasa cuando voy a tener 800 metros y si no hubieras hecho esas refacciones o fix and flip en el medio no hubieras logrado pasar de 100 a 800 metros a pesar de que quizás si esperabas sin hacer nada pasaba de 100 a 300 metros sin hacer nada porque los precios quizás bajaban 66 por ciento que así esto lo hubiera dicho hace un tiempo me hubieran dicho bolota del cerebro que te pasa en la cabeza sin embargo hoy los precios ya bajaron 40 por ciento y algunos productos en recoleta bajaron 50 por ciento pisos que se vendían hoy vimos uno con un compañero acá piso que se vendían a 400 lucas algunos ya están 200 lucas de cierre hoy verdadero si alguien pone 200 240 de lista y si alguien pone verdadero 200 en alguna de esas lo compra y estaba 400 ese departamento ya bajó 50 por si es una locura total entonces eso como que te sesga la forma de pensar la verdad es que no sé cuál es la respuesta la verdad